No sé de dónde acomodarte No sé de qué color pintarte No sé muy bien qué nombre darte Si te veo por la calle Pero sé que tú Me miras a los ojos y es algo único Sé que yo siempre quiero más No sé por qué Si fue solo un instante Se niega el tiempo a borrarte Fue una fina sombra que dejaste Algo hermoso, inexplicable Pero sé que tú Me miras a los ojos y es algo único Sé que yo siempre quiero más Eso es lo que quiero yo hacer Es salir a bailar un poco Pa-pa-pa-pa-pa-pa bailar un poco En realidad me gustas pa' bailar Pa-pa-pa-pa-pa bailar un poco Sé que tú Me miras a los ojos y es algo único Sé que yo siempre quiero más Te quiero cerca pa' tocarte y pa' bailar Te quiero cerca pa' sentirte y pa' bailar Sé que tú Me miras a los ojos y es algo único Sé que yo siempre quiero más Sé que yo siempre quiero más Me miras a los ojos y es algo único Sé que yo siempre quiero más Sé que tú Me miras a los ojos y es algo único Sé que yo siempre quiero más